Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, siguiendo como hemos hablado el domingo pasado acerca de la fe y guardándonos en esta santísima fe. ¿Se acuerdan la misión que teníamos para esta semana? Bueno, que era edificar, orar, amar y conservar. ¿Se acuerdan? Bueno, a lo mejor alguno tuvo la oportunidad de amar a alguien. Esta es la más fácil. Que poquito, no uno solo. Pero tuvieron la oportunidad de edificar a otros, de ayudarle y bendecirle. Otros tuvieron la oportunidad de, ¿cuál era la otra? Orar por otra persona. Y otros tuvieron alguna oportunidad de poder manifestar la pureza de Dios y de conservar la palabra y la fe, no dejándose llevar por la corriente de este mundo, sino que permanecer en la fe. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios, que está en segunda de Corintios 4.13. Dice la palabra del Señor. Señor, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que ha resucitado al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El ser humano, no solamente, muchas veces nosotros decimos esta palabra, la fe viene por el, el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. A ver si lo sabemos todos, parecemos la hinchada de Sporting que andan medio, han peleado todos. La fe viene por el oír y el oír, la palabra de Dios. Entonces, eso es muy bueno, saber que la fe viene por el oír. Pero usted no fue creado solamente, decirle que está al lado, no fuiste creado para oír, fuiste creado también para ver. Y esto no tiene que ver con la visión de los ojos, sino que tiene que ver con la visión de la fe. Jesús dijo en varias partes, solamente voy a citar algunos versículos, dos. En el libro nos decía, mirad pues como oís, porque todo aquel que tiene se le dará y todo aquel que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Decimos juntos, mirad pues como oís. Parece raro, ¿no? Porque está diciendo mirad como oís. Si usted diría, che, ¿estás escuchando lo que te digo? No, pero Jesús le está diciendo mirad como oís. Y yo creo que muchas veces nosotros nos quedamos en esta parte que oímos, pero creo que Dios nos quiere llevar a que podamos ver. Es muy difícil a veces manifestarlo o expresar fe si solamente hemos oído. Dios quiere que podamos llegar a ver lo que Dios nos quiere mostrar. Y eso es lo que se va a atornillar en tu vida, es lo que se va a atornillar en nuestra vida, porque como dijo alguien, las palabras se las lleva el viento. Pero lo que usted puede ver por la fe es lo que va a permanecer en su vida y es lo que va a quedar realmente bien grabado. Una cosa es que nosotros oímos cosas y otra cosa es cuando comenzamos a ver por medio de la fe. Pero no es de eso lo que quiero hablarles hoy. Creo que esto lo digo a modo de introducción para no quedarnos solamente. Sí, yo estoy escuchando la palabra y esto nos ha dejado una deficiencia como generación que día tras día vemos gente que oye la palabra, que escucha la palabra, que va a alguna iglesia, sea evangélica, católica, metodista, lo que sea, y que quedamos generacionalmente como aquella gente que hoy en vez de estar afirmando la vida en el Señor se volvieron apóstatas de la fe o empezaron a negar su creencia y empezaron a vivir una vida totalmente llevada por todo viento de doctrina y por cosas y estratagemas de hombres que lo único que hacen es apartarse de la fe. Pero aquella persona que pudo oír y que puede ver realmente es difícil que se aparte porque si nosotros vemos al Señor, no con estos ojos, si podemos ver por medio de la fe, creo que nada ni nadie nos podrá separar de todas aquellas cosas que Dios nos quiere revelar. Entonces creo que uno de los grandes cambios que podemos encontrar en la palabra que leímos y una de las grandes migraciones que la iglesia tiene que tener, no solamente de creer y hablar, sino, como dice aquí la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Y después que dice, por lo cual hablé. Y después que dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué vemos en primer lugar acá? Creo que lo que podemos ver es llegar a la unidad de la fe. Creo que hay muchas cosas que vienen para encandilarnos o ponemos la mirada en los hombres. Pablo lo que acá está diciendo es creí y hablé. Y el viaje que tenemos que hacer es de creí al creemos. Y esto no se trata de uno solo, sino es una fe que tiene que ver con algo corporativo, que es un cuerpo. Por eso, qué maravilloso es cuando no solamente en mi casa yo creí, sino que también mis hijos creen. Y también no yo solamente hablé, sino que nuestra casa también habla. Lo que Dios, de alguna manera, nos está permitiendo hablar. Recuerden que el domingo pasado hablamos como la apostasía y como muchos habían negado la fe. Por eso el gran viaje de la iglesia hoy, y que vos tenés como familia también, es que no solamente crees y hablas, sino que crees, creemos y hablamos. ¿Lo entiendes? Entonces, en primer lugar, este texto y la fe tiene que ver con un ataque a nuestra vida del individualismo. El individualismo es que muchas veces hemos tenido gente muy iluminada y el resto que acompaña. Le voy a decir un dicho muy vulgar. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Nosotros no necesitamos eso. Lo que Pablo nos está enseñando es que no solamente yo creo, sino que el gran desafío es que todos creamos, es que todos hablemos y que todos permanezcamos en la unidad de la fe en Cristo Jesús y permanecer en un criterio, en un pensamiento y en una voluntad. Y esto no es por algo imposición que viene que, bueno, yo te lo tengo que imponer, sino que decirle que está al lado vendrá por revelación. Porque hoy cantábamos esto, que Dios se quiere dar a conocer. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo Dios se dio a conocer? Dios se dio a conocer primeramente por Adán, un proyecto que falló. Y después se dio a conocer por el Hijo. Se dio a conocer por Cristo. Cristo era la imagen, cantábamos recién, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y Él caminó por Jerusalén y estuvo en todos lados hasta que terminó en una cruz. Y cuando Cristo fue muerto y sepultado, aparece la iglesia. Entonces Dios se quiere hacer ver hoy por medio de la iglesia. Decirle que está al lado, Dios se quiere hacer ver por vos. El gran misterio de la fe es que a través de personas simples, sencillas, llenas de problemas y dificultades, el Dios invisible a través tuyo y a través mío se haga claramente visible. No por mis aptitudes, no por mi sabiduría, sino por la gracia de Dios que opera en cada uno de nosotros. ¿Lo entiende? Y si no lo entiende, no le queda otra. Entonces, Dios quiere llevarnos a que todos lleguemos a esa medida, a esa estatura, a esa unidad de la fe. Por eso que si nos quedamos en el hablar, individualmente nos quedamos pendientes de que alguien como, y nos quedamos, podríamos decir, en un Messi, en un Maradona, en un superhombre que nos ayude. Y la iglesia no está constituida por superhombres ni por supermujeres, sino por aquellos que creyeron y hablaron y llevaron este creer a que todos también puedan creer y todos de alguna manera puedan hablar. No es quien habla mejor, quien cree mejor, sino es que podamos conocerlo a él y verlo cada día al Señor obrando en nuestras vidas. ¿Sí o no? Por eso el gran avance que tenemos que experimentar es que podamos decir a esta generación, nosotros, aquellas cosas que hemos probado y no nos funcionaron. Por eso yo estoy acá, tengo casi 40 años, voy a poner así aunque tenga un poco más, 40 años de iglesia. Yo sé lo que no funciona. Yo también estuve en lugares que creía que era la fe, creía que era esto, y no funcionaron porque fueron ideas mías, ideas que yo muchas veces malentendí de parte de Dios. Por eso cada día tenemos que llegar por medio de la fe y por medio del entendimiento que viene de Dios al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y esa no es una tarea mía, es una tarea que tenemos todos los días, cada día, porque Dios se quiere dar a conocer por medio de su Hijo y por medio de la fe. Por ejemplo, les voy a poner, voy a decir una novedad, un ejemplo. En la casa de Timoteo, en la casa de Timoteo habían experimentado esto, porque cuando Pablo fue a buscarlo a Timoteo, dijo, la fe que habitó en tu abuela y que habitó en tu madre. Entonces estoy seguro que esa misma fe, que no está hablando de un concepto, sino que está hablando de una sustancia, que está hablando de Cristo, esa misma fe, estoy seguro que en ti ha habitado. En la casa de Timoteo no solamente creían y hablaban, sino que creían y todos hablaban. ¿Se entiende? Porque creí y hablé, creemos y hablamos. ¿Y qué hablamos? Lo que de parte de Dios nos ha sido revelado. Y esto no tenés que decir lo que yo te digo. Dios nos invita cada día a que le podamos conocer, a que podamos tener un encuentro con el Señor. Y no tiene que ser igual que el mío, ni tiene que ser igual que de Egle, ni igual que de Tito. Tiene que ser como Dios se te quiera revelar, para que lo que hables es que viene de parte de Dios, no es mío. ¿Se entiende, hermanos? Dios quiere llevarnos a eso. El segundo punto es que Hebreos capítulo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice acá, fíjese, por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. No dice por la Biblia, dice por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora acá hay un secreto. Muchas personas están atrancadas y no avanzan, y es como que quedaron en una rotonda y dando vuelta, porque están diciendo, yo no entiendo esto. No entiendo, la verdad que yo no entiendo aquellas cosas. No entiendo lo otro, no entiendo lo otro. Y la palabra de Dios dice que por la fe entendemos. Si una persona no puede creer, si una persona no experimentó a través de la fe de Cristo, de conocerlo a Él, entonces es difícil que entienda. Pablo pone tres hombres, el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios y es el que no entiende a Dios, porque no tiene la vida del Espíritu. El hombre carnal es aquel que vive conforme a los deseos de su carne, a los deseos y a las pasiones de su alma. El hombre espiritual es aquel que por medio de la vida del Espíritu puede conocer las cosas de Dios. Entonces es por la fe que entendemos. No es que tenemos que entender para tener fe. Si usted va a tratar de entender, porque yo, nosotros, como pastores, acá hay médicos, hay hermanos que han tenido una fe tremenda, pero se murieron. Estamos orando por una hermana que tiene cáncer, no se sana. Y no estamos diciendo que Dios nos revele más medicina. Oramos cada vez que la encontramos y cada vez que clamamos, y seguro que está mirando ahora, y oramos y declaramos y ponemos en oración. Pero la fe no solamente tiene que ver con lo que yo creo, tiene que ver con la vida de su hijo, porque todos estamos atados a las cosas terrenales. Ahora, yo sé que la hermana que yo he ido a orar y se fueron, yo sé que no murieron sin fe, se fueron con el Señor y con toda la fe de haber visto al Señor. Cuando usted lee el capítulo 11 a los hebreos, va a haber hombres tremendos como Abraham, tremendos como Noé, tremendos hombres de fe que caminaron, pero también se fueron. Pero se fueron de esta vida con una fe auténtica, real y verdadera, que habían experimentado, de lo que habían visto. Y eso realmente fue tremendo el capítulo 11, pero aparece el capítulo 12 que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, el que consumó la fe de todo esto, que están Noé, Abraham, Jefté, Sansón, todo esto, el que consumó toda esa fe, el que hizo mucho más que todo eso, pongan los ojos en Cristo Jesús. Entonces vos podés estar en esta noche enfermo o podés estar pasando una prueba y algunos hermanos, que a veces me ha tocado ir a ver a algunos talibanes de la fe que llegan a un hospital y ven a una persona enferma y le dicen, vos tenés que tener fe. A mí me da ganas, y a veces le digo, ¿por qué no te ponés vos en la cama y querés que yo te diga tenés fe? ¿Vos te creés que los que están en la cama no tienen fe? ¿Por qué creen? Pero no se trata si no creen, ¿qué pasa? Que vos no te sanás porque no tuviste fe. Yo no creo eso. Es una mentira de la religión. Es una mentira y un engaño de Satanás. ¿Para qué? Para enojarse con Dios. Porque no se trata si creés mucho, si creés poco. La fe en tu vida es una sustancia que es Dios mismo, que es Cristo mismo que habita. Porque si no, como siempre me decía mi papá, nadie va a quedar para semillas, no vas a quedar para semillas, te vas a ir de la tierra. Pero lo importante, como dice el capítulo 11, que todos estos murieron en la fe, creyendo y declarando. Por eso hoy hay gente que dice, es que yo no entiendo, no entiendo porque quiero interpretarlo de una manera humana. Noé no tenía idea cuántos animales iban a entrar en el arca, pero Noé no andaba todo el día preguntándose si esas personas se salvarían. Noé solo estuvo obedeciendo a todo lo que el Señor le decía y Noé construyó un arca conforme a las medidas que el Padre le había dado. Eso es fe, porque la fe y la obediencia siempre caminan juntas. Y él entendió obediencia, mira, Romanos capítulo 1, verso 5, dice la palabra de Dios, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, para la obediencia, veo que dice ahí, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Decirle que está, o decite para escribir si querés, si no, fe y obediencia en nuestra vida van juntas. Si estás tratando de entender los misterios de Dios con tu mente carnal, te vas a quedar como, viste, como el perro que se quiere morder la cola. Y así veo a muchas personas que están dando vueltas y están enruladas y no avanzan. Pero aquí Pablo, el escritor a Hebreos, usted sabe que el libro de Hebreos es muy particular, porque el libro de Hebreos está escrito en un contexto a judíos que se habían convertido a la fe, que habían conocido a Jesús. Pero todavía, mientras ellos recibieron esta carta, la sinagoga todavía seguía funcionando. Los sacrificios todavía estaban ahí adelante. Ellos todavía estaban ahí. Por eso, uno de los grandes, el mensaje de Hebreos tiene un mensaje muy fuerte, dice, no sea que volvamos, permanezcamos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos. Porque día a día tenían que confrontar, tenían que confrontar la vida de ritos, de la ley y de tantas cosas que habían que guardar. Pero ahora, tenían que caminar y permanecer en la fe. Aunque parece más fácil, eran tentados todos los días de ir y matar a un cordero, ofrecerlo en un sacrificio, llenar de sangre y de esa forma creían que los pecados ya estaban totalmente perdonados. Y era volver a las viejas rudimentos, a las cosas del antiguo pacto. Entonces, el libro de Hebreos tiene una potencia tremenda para que nosotros podamos entender por medio de la fe cómo podemos adquirir y vivir en esta vida que Dios nos ha dado en su Hijo. ¿Se entiende? Por eso en este tiempo no es tan importante el saber, lo más importante es el poder confiar en esta verdad y en esta realidad. Entonces, obedecer para nosotros tiene que ver con una vida que va madurando, que va madurando en la fe, porque nos unimos por medio de la obediencia a la fe, dice la palabra de Dios. La obediencia a la fe nos va a llevar al conocimiento del Hijo de Dios. Si nosotros, voy a buscar un texto que no lo tengo acá, pero vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, verso 13, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad ¿de qué? De la fe. ¿Y del qué? Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese que dice hasta que todos, lo mismo que decía hoy, no solamente creí y hablamos, creemos y hablamos. Entonces, no es un trabajo individual, es un trabajo corporativo del creer, de estimularnos a la fe, de animarnos a la fe, de fortalecernos en la fe, de enseñarnos día a día a caminar en la fe. Ahora, hasta que todos lleguemos, decirle que está al lado, hasta que todos lleguemos, fíjese, a la unidad de la fe ¿y qué más? Llegar a la unidad de la fe es algo maravilloso, pero lo más poderoso sigue después. ¿Y de qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Y esto quiero hacer, quiero que damos un ratito ahí. Recién decíamos que una de las cosas que nos ayuda a esta unidad de la fe a derribar todo individualismo. entonces nosotros tenemos que ver que muchas personas no pueden vivir una vida auténtica con el Señor primeramente por esto, porque no es por medio de tu conocimiento personal, de tu conocimiento y de tu sabiduría, de tu intelectualidad, sino que viene por medio de la unidad de la fe y viene que esto nos lleva al conocimiento de este varón. Una persona que no conoce a Dios es difícil crecer en la fe. Usted no puede crecer, no puede conocer y confiar en una persona en la medida que no la conoce, pero mientras más la va conociendo o va a desconfiar o va a confiar más. ¿O no? Por eso el anhelo del apóstol es que todos podamos tener un mismo criterio, decirle un criterio corporativo. por eso dice hasta que todos y esto no es impositivo. No, vos tenés que tener la fe de tu padre, vos tenés que tener la fe del pastor. No, es hasta que todos lleguemos. No es impositivo, solamente es intencional, declaramos palabra, hablamos la verdad, pero no estamos imponiendo. Por eso muchos se apartaron de la fe, negaron la fe porque creyeron que la fe tenía que ver con algo que la madre le inculcaba, que el padre le inculcaba, vos tenés que hacer así porque si no, no tenés fe. Yo no creo que en la casa de Timoteo era así. En la casa de Timoteo no era tenés cuidado, tenés cuidado, tenés cuidado, no, no, tenés cuidado que ande el diablo por ahí, tenés cuidado que ande el diablo por ahí. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia a veces se ocupó más del diablo que de caminar en la fe del conocimiento del Hijo de Dios y hemos sido partícipes de guerras espirituales. Yo también regué con aceite toda esta ciudad y varias ciudades y hemos declarado palabras en un tiempo que teníamos un conocimiento, un entendimiento y estábamos tan ocupados en la guerra espiritual, en el diablo, en la brujería. Sí, porque ahí hay una brujería, te hicieron una brujería, te hicieron esto y creemos que a veces es crecer en fe. Y la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿y de qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo crecemos en fe? Por medio del conocimiento del Hijo de Dios y no del conocimiento de saber versículos de memoria, sino poder conocerlo a Él. Tener el testimonio del Espíritu, en nuestro espíritu, de que Él es real. ¿Cómo le dice a usted a una persona que está enferma de cáncer o a otra persona y le dice tener fe? Si lo más que tiene esa persona ¿qué es lo que más quiere? Ser sanada. Pero ¿qué va implícito en esta palabra cuando decimos tenés que creer? Es que conozca al Hijo de Dios en medio de eso. Yo he ido a visitar enfermos que estaban recontra mal y he salido tan edificado y fortalecido. Y siempre cuento el testimonio de esta mujer que fui a ver al hospital que se estaba muriendo cuarenta y pico de años muriéndose de cáncer y me dice no ore pastor por mí porque yo sé que si me muero me voy con el Señor ya. Solo le pido que ore por mi marido que está ahí afuera llorando y por mis hijos que están llorando. Nunca vi tanta fe. Nunca vi tanta fe. Porque me dijo no ore por mí yo ya sé que estoy me voy con el Señor estoy en la última fase y al otro día se murió. Fe a veces es fe para vos todo lo que Dios te da. No es fe es todo lo que ya Dios nos ha dado en su Hijo. Es conocerlo. Porque ¿qué es la muerte? La muerte es ir con el Señor. Entonces cuando tenemos una vida que creer que vivir en una vida de fe es creer que Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Un día mi nieto que está acá dijo yo todo le dijo a la madre todo y al padre todo lo que yo le pido al abuelo él me lo da. Tiene una fe tremenda. Las mañas le daban otras cosas no. Pero qué bueno cuando nosotros y algunos hermanos dicen no yo no tengo problema yo todo lo que le pido a Dios Dios me lo da. A mí me gustaría ir con él porque a mí todo lo que yo le pido Dios no me lo da. Es más por ahí percibo que Dios me dice aprende a orar porque no se trata de lo que vos pedís se trata de lo que Dios está hablando porque la fe no viene por el oír que te falta esto la fe viene la fe viene por oírlo a él y por el conocimiento de Dios es caminar conforme a la voluntad de Dios entonces tenemos estos hermanos que yo te doy una palabra de Dios la palabra te doy una palabra tengo una palabra tengo una palabra pero su casa es un desastre en vez de andando palabra a todo el mundo dedícate más a conocerlo a él para que la fe en tu casa crezca y sea como decía Adela coherente una vida de fe es una vida coherente yo he tenido he tenido que aguantar cada cosa gente que habla de fe pero va a ver sus hijos todos llenos todo un desastre la casa toda la familia un desastre oh pero no se les sale la Biblia de la boca hermano eso ha sido el gran problema por eso tenemos que tener una unidad creí hablé creí hablamos y todos creemos y todos hablamos lo mismo y empezó a haber una coherencia en casa ¿cuántos creen eso? entonces que Dios nos va a ayudar decirle a que está al lado para alcanzar un criterio corporativo a medida que Cristo se va formando en nuestra vida la evidencia es que no arriesguemos que nos arriesguemos cada día a tomar decisiones en fe que nosotros que no podamos administrar por nuestro propio razonamiento pero si por Cristo en la medida que Cristo vaya creciendo en cada uno de nosotros en el conocimiento de Dios en el conocimiento del Hijo de Dios vamos a ver evidencia evidencia en nuestra vida que hemos tomado decisiones en fe que no las podemos administrar por un razonamiento humano pero si por un razonamiento divino del Padre es lo que Pablo le decía a los hermanos de Filipo hermanos todo lo puedo en Cristo pero usted no lea ese versículo solo lea los anteriores he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación he aprendido a contentarme cuando tenía mucho cuando tenía poco por todo y para todo estoy enseñado es un comportamiento aprendido por medio de la fe ¿qué aprendió este año por medio de la fe? a declarar versículos no estoy aprendiendo por la fe a tener un comportamiento coherente a vivir conforme a esta fe conforme a esta verdad en un país que tiene casi el 10% de inflación mensual que hay una crisis económica que hay una crisis en la familia que hay una crisis en todo lugar estamos caminando en fe coherentes a una verdad creo hablo creemos y hablamos pero no hay un tipo que nos dice oh ahora llegó el super hombre no no estamos construyendo un criterio diga un criterio corporativo por eso la manera más práctica en la que Dios se glorifica en el mundo ¿sabe cuál es la manera más gloriosa que Dios se glorifica en el mundo? es cuando nosotros tomamos decisiones acertadas o sea cuando por las decisiones que vamos tomando Cristo está siendo visto en nuestra vida ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús caminaba en la tierra? ¿qué hace Jesús con esta manga de cómo puede hablar Pedro si un pescador tiene un olor a pescado que apesta? ¿qué pueden hacer estos discípulos si eran gente común? pero la gracia de Dios estaba sobre ellos y el evangelio llegó hasta acá decirle bueno ¿sabes lo que Dios puede hacer con tu vida? lo que Dios puede hacer con un mira así dijo una vez un hombre un hermano dijo mira si Sansón con una quijada de asno mató a mil ¿qué puede hacer Dios con un asno completo como yo? decirle que está ¿qué puede hacer Dios con un burro como vos? entonces si Sansón con una quijada de asno mató a tantos enemigos del pueblo de Dios y este hermano dice ¿qué puede hacer Dios con un asno completo como yo? pero que esté rendido que esté totalmente caminando en la fe no tuya decirle y acá viene lo que a veces nos rompe la cabeza sino en la fe ¿de quién? en la fe de Martín en la fe de Pablo Pablo tenía un discípulo una vez que le decía Pablo pastor Pablo ore por mí porque usted tiene mucho poder y Pablo se reía pero no se reía más pero dice no es que yo no tengo poder yo en realidad no tengo nada el poder es de Dios no pero claro como el Pablo gritaba y eso a la gente a los gritos le atribuye poder ¿no es cierto? no porque esto es para gritar acá me acuerdo cuando nosotros teníamos liberados en demoniados le gritábamos como loco el pobre hermano quedaba sordo después no sabíamos si se liberaba o quedaba sordo porque ya no hablaba más ahora hermanos el poder está en la pone Gálatas 2.20 ponelo ahí ponelo Gálatas 2.20 mira dice con Cristo estoy juntamente crucificado no es que yo que Cristo está crucificado a mí con Cristo vamos a leer todos juntos bien tranquilito con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo y ya iba a hablar en cordobés pero no y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora diga y lo que ahora diga año 2023 junio de 2023 16 de junio día del padre inflación inaguantable a 18 perdón 18 me quedé con el cumpleaños de la Vicky el 18 de junio con una inflación con un frío con el aumento del pan de la Coca-Cola de qué sé yo de la carne de esto lo otro no es cierto ya no hacemos más asado de carne es todo verdura pero la verdura está cara y bueno y lo que ahora vivo tocále que está al lado en esa cara que tenés ahora en la carne lo vivo acá está el socroto lo vivo ahí está donde te caes como rodete comadre porque no no es tu fuerza no hermano yo tengo fe que todo cambiará yo tengo fe será una realidad no acá dice y lo que vivo en la fe del hijo de Dios wow no sea que no es la mía es la fe del hijo de Dios esa esa es indestructible esa es la fe que no se deteriora pero esa es a la fe que muchos empiezan a apostatar y a negar porque quieren vivir en su propia fuerza la cual el cual me amó y me amará siempre y se entregó a sí mismo por moi decirle por vos con esa pinta se entregó entonces de que estamos hablando hermano de gente que quiere por la religiosidad alcanzar un estándar de vida que no lo va a alcanzar y ese es el gran el gran atraso generacional que tenemos que no es como digo siempre atrancados como pago con nuez porque no avanzamos porque queremos tener un super hombre que nos ayude un super líder un super pastor cuando nosotros tenemos el todo super en Cristo no es la iglesia esto no es un un la superación de tu vida no es que en Cristo todas las cosas que el hombre no puede alcanzar Cristo Jesús las superó no solo que las superó las venció y las derrotó todas triunfando sobre ellos en una cruz eso es lo más grosso que tenía para decirte ya podés apagar el cerebro ahora no tengo más nada si eso no te no te entusiasma ya ahora diga la manera práctica en la que Dios se glorifica en el mundo es por las decisiones acertadas que hemos tomado si está tu esposa al lado decirle esta es una gran decisión bueno entonces el mundo no tiene otra forma de saber si Dios está con nosotros si no es a través de las buenas decisiones que tomamos todos cada día no es los discursos que damos porque para discursos tenemos mucho tenemos yo siempre le digo hermano que había un hermano acá de partido peronista del norte que me quería mucho yo lo quería mucho ya partió con el señor pero dice vos tenés que venir con nosotros al comité allá yo te voy a llevar al intendente no, no, dejá no, pero no se trata de un discurso no tratamos de dar un discurso para mí esto no es ninguna reputación para mí estar acá es una gran responsabilidad y todavía voy al baño varias veces antes de venir acá y me tiembla la pera todavía y cada vez que tengo que predicar y cuando tengo que escribir me tiembla la mano porque entiendo que es una gran responsabilidad ser coherentes a una palabra tener un discurso lo dice cualquiera como por eso estoy yo acá pero la gran responsabilidad que tenemos de ser gente de fe la gente de fe toma decisiones correctas correctas conforme a la fe no correctas a la cara de tu hermano o a la cara de tu vecino porque a lo mejor lo que vos hagas no le va a gustar y no esa banda de rock no te va a gustar es en realidad todos los días porque uno que camina en la fe es contradictorio a muchas situaciones que vivimos día a día que todos hacen lo mismo porque todos van para allá todos van para allá es a veces saber decir que no y a veces Dios te dice no decirle que está al lado un no de Dios nunca es nunca no es nunca es un no ¿no es cierto? que bueno cuando criamos a los hijos y también a veces le decimos N O no y eso aunque parezca muy negativo a veces es tan positivo o no nunca te pasó mamá que después la hija se hizo grande y te dijo tenías razón mamá a ver las hermanas que tienen que grande las valientes gloria a Dios y al papá le dice papá tenías razón el nene le dijo eso ya vino con otra voz viste tenías razón viejo viste porque a veces él no edifica más que el sí por eso nosotros no debemos explicar las decisiones solas debemos traerlas al juicio de Dios porque quien es el árbitro entre nosotros es él es el Señor que nos va a dar paz por eso cada cosa en la vida es una decisión que nosotros tomamos en el Señor y en la fe ¿sí o no? ahora nosotros tenemos que saber que más que pedirle a Dios que se glorifique en nuestras vidas es necesario entender que Dios se glorifica a través de toda decisión que tomamos como si fueran decisiones de Dios en esta tierra Pablo le dijo a los hermanos de Corinto que nosotros somos embajadores de Cristo es como si Dios rogase por medio de nosotros ¿sí o no? entonces Dios quiere que cada decisión que nosotros tomamos son las decisiones que Dios toma por eso es tan importante orar muchas veces no sé si le ha pasado cuando usted va a orar las decisiones que iba a tomar las cambió no sé si alguna vez tuviste peleado con una persona yo no miro entonces vos dijiste mañana voy a ir los reviento que se cree que se las ha le voy a decir como decimos todos yo le voy a cantar las 40 pero antes voy a orar y cuando fuiste a orar o cuando oraste o cuando estuviste en comunión con el Señor dijiste no voy a cantar las 40 no voy a pelear voy a dejar todo en las manos del Señor y voy a dejar que Dios lo arregle y a los pocos días el froylán o la froylana o la fulana te cae a tu casa te vengo a pedir perdón vos sabés que yo actué mal la verdad que esa plata que te debo te la voy a pagar quedate tranquilo y hoy te traje algo pero si hubieras ido antes te hubieras peleado y hubieras arruinado para siempre una amistad la fe no es tomar grandes decisiones que oh sino que tiene que ver con la vida práctica y doméstica de cada día que tenemos que saber enfrentar situaciones en fe confiando en el Señor Dios siempre nos va a hablar en función de nuestro futuro en su eterno presente Dios sabe que nosotros habitamos el tiempo usted sabe que usted tiene algo muy contrario que es el tiempo pero Dios sabe que habitamos el tiempo ahora Dios siempre nos habla en función de nuestro futuro en su eterno presente sabemos que estamos atravesando tenemos que tenemos una vida acá pero Dios siempre nos está mirando hablando hacia adelante a mí me encanta leer el libro de Filipenses para mí una de las cartas más lindas que me gusta leer hebreos también va toda pero Filipenses tiene algo particular pero Pablo está diciéndole mostrando su currículum diciéndole que yo soy circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín celoso en cuanto a la ley fui preparado por Gamaliel el mejor doctor de la ley y la verdad y llega y dice Pablo yo todo esto lo tengo por basura con tal de ser hallado en el mejor lugar ser hallado en Cristo pero más adelante dice pero la verdad yo voy hacia adelante al premio del supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús o sea y esa carta no está escrita desde el hotel Howard Johnson cinco estrellas está escrita desde la cárcel yo creo que muchas personas hoy viven en la prisión de sus dificultades de sus problemas y no pueden ver un día de mañana porque están atornillados al día de hoy mirando su situación y hasta veces el diablo te susurra y tu mente te dice lo que pasa es que vos no tenés fe lo que pasa es que vos no orás mucho lo que pasa es que vos no lees mucho lo que pasa es que vos sos un desastre y vos estás acá como decía Mene alguien lo habrá hecho será por culpa de alguien por eso estará acá Pablo no se puso en esa vida introspectiva a ver quién tenía la culpa quién era el problema de que él estaba preso que los hermanos no lo visitaban que nadie los saludó para el día del padre que no le regalaron ni siquiera un calzoncillo no, no estaba escribiendo la carta dice yo voy adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús o sea la fe no es algo que está mirando hacia atrás ni está mirándote adentro tuyo a ver dónde está el error sino es poder mirarlo al Señor para ir adelante porque cuando Dios nos habla Dios no está detenido en lo que a vos te está pasando Dios está hablando de lo que Él habló de ti de lo que Dios habló de cada uno de nosotros de lo que Dios está hablando de tu persona por eso la oración no es que pedirle a Dios que me va a dar la oración de fe es ver lo que Dios ha visto de mí es lo que Dios ha hablado para nosotros es lo que Dios como casa nos está asignando por eso creí y hablé por eso el viaje es de creí y hablé al creemos y hablamos o hablamos mejor dicho y creemos por eso podemos hacer un trabajo ahora en Mozambique por eso podemos ir y poner un pozo de agua para varias familias que nos salió entre 15 o más de dólares 20 mil pero todas esas cosas de hermanos que colaboraron de diferentes lugares porque no es creer y hable yo es creí creí creemos y todos empezamos a hablar caminamos en la unidad de la fe no es la fe de fulano oh que fe que tiene usted pastor no no tengo es la fe del hijo de Dios que opera en mí por el conocimiento de él quiero decirte así ¿cuál será tu próximo desafío por conocerlo al señor por verlo a él Dios solo va a respaldar las decisiones tomadas desde su trono en nuestro interior muchas veces con milagros con maravillas con prodigios y con multitud de recursos porque él va a cumplir sus planes pero esas decisiones fueron tomadas en el trono por eso no es lo mismo que usted diga ¿sabes una cosa? tengo un plan quisiera usted pastor que orara por esto diferente es así he estado orando y el señor me mostró esto quisiera que usted ore también para que juntos podamos ver lo mismo no es a mí se me ocurrió una idea y voy a orar para que Dios la respalde no es yo estuve con el señor y él me mostró esto y quiero ponerlo en consideración para que todos oremos y veamos si es vemos lo mismo eso es una casa que se está edificando en la fe del hijo de Dios que alcanza un criterio divino y ya no es que tiene que andar con el látigo ahora estamos alcanzando el mismo manera de juzgar las cosas la palabra criterio viene de una palabra juzgar la palabra juzgar es el sinónimo el sinónimo de juzgar es criterio Dios nos ha dado su espíritu para que podamos juzgar las cosas dice que nosotros no somos juzgados por nadie nos ha dado el criterio del hijo de Dios la fe del hijo de Dios y cuando esa fe opera en nuestra vida podés tener diablos demonios luchas en contra tuyo pero no es tu fe la que se va a decaer porque la fe del hijo de Dios no se deteriora no mengua permanece por eso esta fe no se limita a vos yo le voy a decir algo muy particular que yo creo nosotros con Adela hace años que creemos en cosas pero yo ya tengo la confirmación que hay muchas de esas cosas yo no las voy a ver pero es generacional las van a construir mis nietos y mis bisnietos y mis tartaranietos porque la fe no se remite a tus 80 90 años que hablan Dios habla eternamente tiene un futuro por eso la construcción nunca es individual es corporativa es generacional por eso el enemigo nos ha metido en el rulo y nos ha metido en las trampas de que cuando vos tenés un problema ya te desanimás y viene para que vos abortes los planes pero Dios nunca abortó lo que Dios dijo de usted lo que dijo de su hijo porque la palabra está llegado hasta acá y la palabra de Dios es eterna tu Biblia las hojas se pueden poner amarillas pero la palabra es eterna prevalece permanece no se va a deteriorar en esta generación al contrario va a aumentar ¿por qué dice usted pastor que va a aumentar? va a aumentar porque el crecimiento de Dios el aumento de Cristo el incremento de Cristo va a aumentar por consiguiente la fe del Hijo de Dios si Cristo aumenta ¿qué es lo que va a aumentar? el dólar no lo que va a aumentar es Cristo en mí habrá una mayor expresión de Dios veremos al Señor en más en más negocios en trabajos en familias en casas porque la expresión del Hijo de Dios en tu vida está creciendo y dejaste de pelear con tu mujer que me voy a separar que si vos no caminas no, no hemos puesto todo en la cruz por eso una casa que camina en la unidad en la fe del Hijo de Dios se vuelve indestructible ¿cuánto creen eso? ¿a usted por qué trabaja? a ver ¿para dejarle el auto al Hijo? ¿o para dejarle una Biblia que el tiempo se la va a comer? no hermano es por una fe que está siendo edificada en la vida de una persona de tu hijo de tu casa de tu esposa vos te podés ir pero esa fe no se va a morir va a seguir creciendo porque recuerden que el crecimiento está de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios mirá quiero terminar Mateo 4.35 vamos a seguir el domingo que viene al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago subraya esto Jesús dijo crucemos al otro lado del lago así que dejaron las multitudes salieron con Jesús en la barca aunque las otras barcas le siguieron pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca la cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos estos tipos eran para vos y gritaron cuando Jesús se despertó y reprendió al viento y dijo a las olas silencio cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego les preguntó ¿por qué tienen miedo? todavía no tienen fe los discípulos estaban completamente aterrados ¿quién es este hombre? se preguntaban unos a otros hasta el viento las olas y las olas le obedece a usted ni a mí ni al perro ni al gato le obedece pero entonces fíjese que es algo que quiero usar para terminar pero Jesús dijo crucemos al otro lado del lago ¿quién dijeron? ¿los apóstoles o dijo Jesús? está clarito ¿quién dijo? el Señor fue el Señor el que dijo vamos al otro lado Jesús que le dijo vayan a ver si va a llover o va a haber mal tiempo ¿le dijo eso? dijo crucemos vamos al otro lado yo creo que Dios también en esta noche te está marcando un punto te está diciendo vamos al otro lado no es que hasta acá está malo porque Jesús había hecho muchos milagros en aquel lugar pero los quería llevar a otro estadio de sus vidas y la fe es eso la fe y vivir en el Señor es vivir cada día un nuevo estadio un nuevo tiempo con el Señor donde lo podemos la realidad es esta es conocerlo más a Él no es si va a ser un milagro o no va a ser un milagro es si lo podemos llegar a conocer más de lo que Dios quiere revelarse a nuestra vida porque cada cosa que Jesús hacía había algo que quería darse a conocer porque aunque los tenía al lado es como dijo Messi anda para allá bobo no nos damos cuenta quien era el que estaba al lado de Él quien era el que caminaba con ellos todos los días porque el que dijo vamos al otro lado no fue ninguno de los brillantes que estaban al lado de Él fue el propio Señor yo no sé en este año cuantas cosas Dios te ha dicho vamos a caminar a una nueva dimensión vamos a dar pasos como decimos de fe no es que no sé porque está todo difícil está todo mal hoy ahora fíjese que cuando empezaron a caminar ¿qué pasó? hubo una tormenta grandes olas se levantaron y venían para hundir ¿qué hicieron los apóstoles? agarraron la latita de urano natural que habían comido hace un rato y empezaron a sacar agua ¿viste? a sacar agua y cuando ya no podían sacar más agua íbamos a molestar vamos a ir acá viejo el que dijo que vamos al otro lado es Él y lo despertaron y encima no lo despertaron como a vos te despierta tu amado mi amor que eres un mate ¿qué vas a tomar hoy el día el Padre? ¿qué vas a tomar mi vida? un mate te traigo acá un mate con chúcar o con miel como sea o un té o un café o un paraná templado no sé lo que sea o un río de Villanueva templado no entonces vino y le dijeron ¡Señor! ¿no te das cuenta lo que estamos pasando nosotros acá? me hace me recuerda mucho de nosotros ¿no? y el maestro ellos le dijeron no te importa no te importa que nos ahoguemos y la verdad que a veces sería bueno ahogarnos un poquito ¿no? no te importa y cuando Jesús se 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 puso el Señor a discutir con ellos ¿se puso el Señor a discutir? es como en el libro de Job ¿no? que algunos discutían con Dios y el Señor le dijo ¿y vos dónde estaba cuando yo puse la estrella mayor? ¿dónde estabas vos? porque a veces nosotros nos ponemos a discutir con ciertas cosas y a veces yo veo a algunos orar parece que Dios soy yo y Dios es mi mandadero anda para allá vení para acá saná a mi hijo saná a mi esto hace lo otro y hace lo otro y qué pasa que todo nos pasa a nosotros yo tengo el teléfono el diablo me ataca solo a mí y Jesús le dijo no se puso a discutir sino que lo que hizo fue reprender el viento y quién y la sola ahora fíjese lo que dice acá Jesús le dijo ¿por qué tienen miedo? ¿por qué tienen miedo? y le hizo otra pregunta ¿todavía no me conocen? y le hizo otra pregunta y le dijo y los discípulos dijeron ¿quién quién es este hombre? o sea ya hacía tres años que caminaban con él y el señor le dijo ¿ustedes todavía no me conocen a mí? ¿no saben quién soy yo? ¿no me conocen? recuerden que cómo crece la fe en nuestra vida por el oír por el ver pero ¿por qué? por el conocimiento del hijo de Dios y eso nos lleva a adquirir el mismo criterio de Dios el criterio de su hijo no el criterio del mundo de hoy no la manera de juzgar que juzga el mundo hoy sino el criterio divino de Dios en tu vida yo te quiero preguntar para ir terminando ¿estás conociéndolo más al señor en este tiempo? ¿estás queriendo conocerlo más profundamente o somos una manga de gente que lo único que hacemos es quejarnos quejarnos de la inflación quejarnos que no hay plata quejarnos que esto que lo otro que patatín que patatán o Dios nos está llevando a un tiempo donde tenemos que doblar las rodillas donde tenemos que decir señor te quiero conocer señor llévame a tu profundidad perdóname porque todavía no estoy conociéndote o soy parte de aquellos que estáis quejándome por la situación que estamos viviendo yo te digo te llevaría a algunos lugares donde algunos que se están el otro día fuimos a orar por una persona que está en una situación muy mal muy delicada y todavía no le han dado morfina y está con varios cánceres y está en la cama retorciéndose de dolor pero no le escuché una palabra quejarse de Dios lo único que escuché por favor oren por mí y trate de hablar vamos a tratar si me pueden conseguir un poco de morfina porque no aguanto más los dolores que tengo ahora nosotros somos una máquina de quejarnos pero recuerden que la fe no va a aumentar por tu queja la fe no va a aumentar por las canciones que cantes la fe no va a aumentar porque vengas todos los domingos acá o en tu casa la fe va a aumentar por el conocimiento de Cristo de conocerlo a él para que tengas el criterio de él para juzgar las cosas por eso necesitamos la dependencia del Señor de conocerlo no de ser religiosos porque la religiosidad no te va a llevar a ningún lado la religiosidad son imposiciones son cosas de hombres que no te van a llevar a ningún lado la religión te pueden dejar postrado el día sábado porque es el día del reposo dijo Jesús y no te pueden sanar pero Jesús rompió todos los estándares de la religiosidad y aquel día sanó a los enfermos y hizo los milagros que tenía que hacer ahora lo importante de esto es que quiero terminar con esto todo lo que en tu interior gobierne quien gobierna en tu interior quiero que atienda un poquito todo lo que gobierne tu interior porque la palabra de Dios dice que Jesús estaba ¿qué estaba haciendo? estaba durmiendo todo lo que gobierna interior las tormentas no son gobernadas por afuera las tormentas en nuestra vida son gobernadas por la vida interior que se ha edificado nosotros nosotros no no calmamos nada exterior la calma y el descanso no viene algo afuera el primer el primer reposo que empezamos a mirar es cuando nuestra alma y nuestro ser interior frente a todas las dificultades está reposado usted podrá gobernar las tormentas en su familia de lo que usted gobierna interiormente por eso hoy encontramos gente que está totalmente desvariada de la boca desvariada de acá porque la tormenta más grande no es afuera la tormenta comienza adentro Jesús no le dijo che ¿cómo van a sacar el agua? ¿tienen miedo? ¿por qué tienen miedo? ¿por qué tienen temor? y el miedo no es algo externo el miedo es algo interno es algo interior es donde tu alma y mi alma todavía no están operando desde la fe del Hijo de Dios porque la vida de Dios está en el Espíritu pero es mi alma que debe ser llevada al conocimiento de la verdad yo siempre digo que el alma a veces como un barrilete que está sostenida por un hilo la vida el hilo es el Espíritu cuando el barrilete cuando el barrilete se quiere disparar el hilo lo trae y lo lleva para donde quiere es soplan los vientos hermanos el alma muchas veces se te va a querer disparar pero desde la vida del Espíritu tenés que empezar a tomar el control por eso Jesús le dijo ¿por qué tienen miedo? porque el miedo es parte de la vida del ser humano pero había llegado a un momento de que se estaban como diciendo vas a permitir que nos ahoguemos eso es propio de la imaginación porque Jesús dormía si hubiera estado en la barca hundida ya se hubiera despertado ¿no creen? entonces nosotros hoy así como hay una fe que puede ver también hay una fe negativa que es la que a veces más se desarrolla es que siempre ve el cuadro que siempre ve el vaso vacío que siempre ve lo negativo que está mirando la catástrofe que tiene un pensamiento catastrófico que tiene un pensamiento derrotista frente a las situaciones por eso les dije recién ¿cómo Cristo se hará visible en estos días? por medio de una vida coherente y por las decisiones que va tomando y por medio de tener el criterio de Dios el criterio del Hijo de Dios de juzgar las cosas conforme al corazón de Dios cuando Moisés fue llevado después de 40 años al desierto llevado a hablar con Faraón Moisés le dijo así a Faraón Dios dice que dejes ir a su pueblo al desierto a celebrarle fiesta ¿y quién es tu Dios? el yo soy ¿y quién es el yo soy? el que soy yo soy el que soy solamente eso le dijo Dios le dijo decile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto a celebrar fiesta lo voy a sacar de la esclavitud y cuando enfrentó al poder de aquel de Faraón que era el poder más grande como si fuera Estados Unidos y China y todo junto le dijo Dios dice que dejes ir a mi pueblo ¿y quién es tu Dios? porque nosotros tenemos muchos dioses acá el yo soy ¿y quién es el yo soy? el que soy y usted sabe que Dios endureció el corazón de Faraón y aparecieron las 10 plagas que Dios envió sobre Israel sobre Egipcio sobre Egipto pero Dios salió de la esclavitud ahora aquel día que salían de la esclavitud tenían que matar un cordero por familia no era el padre solo por familia ¿cuántos somos en la familia? 10 bueno el cordero van a comer los 10 si el cordero era chico y si era grande tenían que llamar a más porque no podía quedar nada y el cordero es una tipología de Cristo o lo comemos todo o lo dejamos una parte y con la sangre tenían que manchar los dinteles y los postes de la casa y eso significaba que no salían de Egipto significaba que entraban a la dependencia con Dios entraban podríamos decir a Cristo esa sangre representaba también la cruz la cruz es una frontera y la cruz no es un palo de madera la cruz que Cristo nos habla que marca una frontera pasamos al otro lado estamos ahora del otro lado ya no es por la fuerza ya no es por ejército ya no es con espada es por su gracia que opera en cada una de nuestras vidas cuando Jesús le dijo vamos al otro lado también nos está diciendo nosotros estamos del otro lado de la cruz donde todos tus temores y todos nuestros miedos y todas las cosas que pueden suceder en la cruz el Señor las derrotó a todas pero en esta noche y Jesús y mi pregunta es a cada uno de nosotros porque el versículo para terminar dice los discípulos estaban completamente aterrados y dijeron ¿quién es este hombre? porque hasta el viento y el mar le obedecen ¿qué es la fe? la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve no es ese auto que va a venir la certeza de que es Cristo lo que yo espero y la convicción de lo que no estoy viendo que es Él en todo lugar la fe no es la certeza de lo que espero es que me va a venir el auto que me va a venir la casa la certeza de que estoy en Cristo y la convicción de que lo que no estoy viendo con estos ojos lo estoy viendo por la fe es el Hijo de Dios que está creciendo todo lo demás será un discurso que te mantendrá contento pero lleno de miedo y lleno de temor pero en esta noche Dios quiere decirnos que hemos entrado hemos salido de una estación y estamos entrando en una estación nueva Israel caminó en el desierto 40 años nunca le faltó nada de noche tenían una nube de día tenían una nube que los cubría del sol de noche tenían una llama de fuego que los cubría y les daba porque el desierto es muy frío y en todo tiempo nunca le faltó alimento así mismo Israel no lo conoció a Dios y solamente entraron dos a la tierra prometida de casi dos millones de personas que salieron de la esclavitud solamente dos Josué y Caleb el resto la gran mayoría murieron en el desierto y cuando los padres que habían muerto y cuando los hijos estaban para tomar de los que salieron solamente Josué y Caleb pero la otra generación el Señor dijo son igual que sus padres yo no quiero que nos pase lo mismo como generación los padres habían dudado no habían creído habían renegado de Dios habían protestado de Dios y se murieron en el desierto y dieron vuelta en el desierto 40 años dieron vuelta hoy encontramos una generación que está enrulada dando vuelta en los mismos problemas pero cuando fueron a entrar dijeron los hijos son igual que los padres solamente dos tuvieron otro espíritu Josué y Caleb en esta noche que esta fe no solamente sea una declaración de un versículo sino una fe que habita en mi vida y que gobierna todas mis decisiones que vienen del trono de Dios claro que el temor puede aparecer pero no es mi fe la que me va a sostener es la fe del Hijo de Dios por conocerlo más al Hijo de Dios hermano mi oración en esta hora es que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios que cada día podamos crecer como cuerpo que no solamente creí yo sino que creemos no solamente que habló uno sino que todos hablamos en fe y en la confianza de que Dios está en control de todas las cosas amén en control de todas las cosas en Él estamos confiados en Él estamos seguros yo siempre me acuerdo cuando fui a visitar al hijo de Eduardo Sosa Gómez del pastor que ahora está en España pero que en Bielorrusia y cuando fui a verlo tenía en su cuerpo cinco accesos tenía cáncer de intestino por todos lados tenía tubos por todos lados pero él estaba en la cama con una computadora y la madre estaba en el centro de Buenos Aires con Adela y guiándola tomate el subte este tomate aquello al ratito venían todas las enfermeras le daban esto y seguía y al ratito una operación tuvo más de 40 operaciones pero en todo momento nunca negaron la fe y confiaron en el Señor y se fue con el Señor y eso fue un ejemplo para el Garrahan para todo aquel lugar donde todos los médicos fueron sorprendidos por todo lo que vivió Federico en aquel tiempo el padre estuvo acá y nos contó todo por eso muchas veces y usted que diría que no tuvo fe por eso no se sanó o no es que la fe lo sostuvo en medio de todo eso porque nosotros siempre buscamos resultados que a mí me gusta pero Dios no busca resultados tuyos busca el fruto de su Hijo que a través del fruto de su Hijo en nosotros Cristo sea glorificado en esto dice Jesús dijo Jesús en San Juan 15 dice en esto es glorificado mi padre en que llevéis muchos frutos y seáis así mi discípulo ¿cuál es el fruto? del auto nuevo de la casa nueva del trabajo nuevo el fruto es Cristo porque la vid verdadera Jesús dijo yo soy la vid verdadera ustedes son los pámpanos mi padre es el labrador ¿qué fruto da la vid? el fruto de la vid es ¿qué es? una uva por eso hay un dicho no le podés pedir peras al olmo ¿qué va a dar? ¿cuál será el fruto en tu vida? no solamente será que tengas un buen estándar económico que lo puede incluir o no lo puede incluir porque antes si vos no prosperabas te decían que estabas en pecado y otros eran más más talibanes te decían que si vos estabas enfermo es porque estabas en pecado yo los conocía esos religiosos yo los le escuché y nos dijeron en la cara pero ¿sabes qué? ¿cuál es el fruto que Dios espera ver en esta generación? el aumento de Cristo el fruto es Cristo y el fruto no es para vos porque el padre es el labrador el fruto de su hijo es para el padre o sea de él nos da y a él vuelve tu fe estará respaldada por la fe del hijo de Dios yo no sé lo que estás pasando yo no sé lo que estás viviendo pero yo sé que en medio de las aflicciones en medio de las pruebas el aumento no será frustración el aumento será Cristo en nosotros y dice Colosense Cristo en vosotros la esperanza y gloria póngase de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!